Desde Cristina no aceptando las disculpas de Thalí, hasta Leslie Gallardo viendo las ventajas de salir eliminada. Bienvenidos a un nuevo resumen del 24-7 de La Casa de los Famosos. Después del frente encontronazo entre Thalí García y Cristina Porta el día de ayer, pudimos ver cómo Alfredo Adame se ha acercado más a la mexicana para mostrarle su apoyo. Thalí decide hablar con toda la casa para pedir disculpas por el mal comentario que le hizo a Cristina al decir que se regrese a su país. Entonces, Cristina, te quiero pedir una disculpa a ti, pero también a todos los que se hayan sentido ofendidos por mi comentario. A veces uno es de la rabia, dice cosas que no están bien. Pero Cristina, a pesar de quedarse a escuchar a Thalí, no quiso perdonarla, por lo que delante de todos simplemente se paró y se fue diciendo que te perdone Dios. Pienso que eres una mujer auténtica y pues lamento mucho que las cosas se hayan salido de control. Y nuevamente pues perdón por el comentario tan pendejo que hice. Yo te digo que te perdono Dios. Los integrantes del Cuarto Tierra felicitan a Thalí por demostrar humildad y reconocer su error ante todos. Pero Thalí explica que a ella le hubiera gustado más hablarlo a solas con Cristina, aunque dice que la española simplemente no la quiso escuchar. Se acercaba la hora de nominaciones y Rome entra al Cuarto Tierra para reafirmar el plan que se tenía de ir por los integrantes del Cuarto Agua. Sin embargo, la divasa se mantuvo firme y le dijo a la cara que él irá por las chicas del Cuarto Fuego. Maripilli dice a la mesa que a partir de ahora ella ya no jugará por cuartos, sino que se mantendrá dentro de la casa jugando sola. Mucho se dice que fue gracias a un audio que le mandaron fuera de la casa, donde le dicen que solamente confíe en su intuición. Lo que pase en tierra no me va a afectar a mí, porque pues yo no voy en grupo, yo voy sola. Esto aquí gana uno, no gana el grupo. Al escuchar esto, Ariadna se queda con la boca abierta, pues si alguien ha defendido a Maripilli dentro del Cuarto Tierra ha sido ella. Y Divasa hace un comentario acerca del tema a modo de broma. Así como lo escucharon, Maripilli es una jugadora individual. Siguiendo con Maripilli, Clovis le confesó a Lupillo Rivera que antes de entrar a la casa, Maripilli le contestó una historia con un mensaje homofóbico, algo que no le pareció, por lo que decidió dejarla en visto. Después de las nominaciones y saber que Lesslie estaba nominada, la Divasa reconoce que ya muchas del Cuarto Juego saben que él la nominó, pero dice no importarle, pues apoya a Tali García como integrante del Cuarto Tierra. Lesslie ya sabe que varios de nosotros votamos por ella, pero bueno, Morecera aplica la masca. Pero bueno, yo estoy con Tali, chama, de verdad. Yo soy Team Tali. Las repercusiones de las nominaciones no se hicieron esperar, pues Clovis ya está algo saturado por estar nuevamente en peligro y le comienza a dar lo que se conoce como el síndrome del nominado. Ante esto, Tali García se acerca para pedirle que tenga confianza en el público. Leslie y Maripilli comentan acerca de la situación y piensan que la producción de Telemundo seguramente está editando lo que pasa dentro de la casa, pues se les hace extraño el abrumador apoyo que Tali ha recibido por medio de los carritos cuando a ella solamente les han enviado alguno que otro. Aún así, pudimos apreciar al final de la gala que Leslie se siente segura del público que la sigue y dice sentirse fuerte en esta eliminación. Incluso, refiriéndose a Tali García, dijo que ella... Mmm... Mejor escuchemos. Más tarde, Cristina Porta le dice a Leslie que en el supuesto caso que el día de hoy en el duelo de la salvación no lograra salir del cuadro de nominados, espera encontrarla fuerte, pues quiere verla bajar por las escaleras de manera victoriosa. Creo que también tienes que hacerlo por nosotras, es decir, tú has dicho, eso es un duelo, pues vamos a ver. Entonces, si mañana no te salvaras, a mí me gustaría que estuvieses fuerte porque quiero verte bajar de la escalera negra. O sea, eso es una victoria para ti y para fuego. Pero tal parece que toda esa seguridad que Leslie tenía al quedar nominada ya no está tan presente, pues apenas pasaron algunas horas y Leslie dice que si sale eliminada del reality este lunes, ella estaría feliz pues ya no quiere estar dentro de una casa donde hay gente con la que simplemente no puede vivir. Y asegura que si el público decide sacarla, ella seguirá apoyando a su cuarto desde afuera, pues le gustaría mucho su papel como panelista, opinando sobre todo lo que pasa dentro de la casa. Y antes de dormir, Gregorio Pernia le da consejos a Clovis sobre cómo acercarse más a Lesca e ir rompiendo el hielo que aún hay entre ellos. Fue algo cómico verlos interactuar de esta manera, pero seguro Clovis estará tomando nota para poner en práctica estos consejos en la fiesta. De la vida. ¿Ya la tercera? La tercera está acá y se resbala la... Pero ese beso es... No, por aquí. Sí. No hace en la boca, ¿no? No, pero ¿dónde está la boca de ella? Clovis le pide a Lupillo Rivera recrear estos consejos que le dio Gregorio entre él y Maripilli, pero Lupillo se sordea y no se acerca a ella. Sin embargo, se paró y se dirigió a Talí García para enseñarle a Clovis cómo es que se debe poner en práctica los consejos de Gregorio. Y luego nomás llegas así y nomás la agarras y la haces. Y ya. Ahorita vengo. Y ya se va a quedar ella así como la... ¿Por qué no me lo dio en la boca? Le va a hacer ella. Y es que es bien sabido que Lupillo ha tratado de alejarse de Maripilli después del agarrón que se dio con Talí en el cuarto y en la sala junto a Leslie. Esto no pasó desapercibido para Maripilli pues al darse cuenta que Lupillo ya la estaba ignorando decidió preguntarle directamente si era así. El amarillo me gusta. ¿Eh? El amarillo. ¿No es tan bello? ¿Cuál te gusta? ¿Me estás ignorando? Se rayó el disco. ¿Qué pasó? Y bueno, pues hasta aquí dejamos este video de resumen. Escribe en los comentarios si crees que Leslie seguirá nominada después de esta noche y si te gustaría verla enfrentarse a Talí García en la sala de eliminación. Muchas gracias y hasta la próxima. Gente, ustedes sigan apoyando a Talí si la quieren apoyar. Solamente voy a decir, si yo tengo que salir nominada por decirle todo lo que le tenga que decir en su cara lo voy a hacer. Porque para mí esa persona es mala, tiene el corazón podrido, no tiene sentimientos y aparte de todo es esquizofrédica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!